El Banco Mundial otorgó a México un préstamo por mil millones de dólares. Sin embargo, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de una operación rutinaria. Lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. El domingo la secretaria de Hacienda informó de la obtención del préstamo, aunque explicó que no financiará el programa de respuesta a la emergencia sanitaria. En un comunicado también agregó que el préstamo está dentro de los límites de endeudamiento que aprobó el Congreso Mexicano para el gobierno. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Ante el impacto de la pandemia, la economía de México se contrajo 2,2% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año pasado y en 2020 podría registrar su peor resultado en décadas. Para enfrentar la emergencia económica, el gobierno mexicano ha apostado por mayores medidas de austeridad, la entrega de microcréditos y sus proyectos emblema de infraestructura. Con cerca de 120.000 casos y más de 13.000 defunciones, México es el segundo país más afectado de Latinoamérica por la COVID-19 después de Brasil. Gracias.